La idea del manejo del gato y de hablar de las bases ecofisiológicas para el manejo del gato tiene que ver con que es un recurso muy importante para los sistemas ganaderos del NOA y hoy disponemos de información, de conocimientos de base que nos permiten hacer un manejo especializado de las pasturas. Con lo cual lo que estamos proponiendo como novedades en el manejo del gato es modificar los momentos de ingreso de los animales al lote evitando que forme estructuras que no son foliosas como tallos e inflorescencias es decir, entrar cuando la pastura está en pleno estado vegetativo y retirar los animales antes de que se lleven todas las hojas verdes. Esas hojas verdes que quedan en el remanente posterior al pastoreo son las que van a permitir el siguiente rebrote. Así que en principio lo que estamos tratando de contar a los productores y al medio es que se pueden lograr muchos beneficios en el cambio, en el manejo en el momento de entrada y en el momento de salida en términos de persistencia y productividad de la pastura podemos hacerle más pastoreo, logramos más cobertura de suelo y una pastura de mucha mayor calidad porque al ser pura hoja son todos los materiales que necesitamos para alimentar los animales. Las pasturas del gato, así como en la mayoría de las pasturas megatérmicas son pasturas perennes, pero su perennidad depende del tipo de manejo que hagamos. Muchas veces en el manejo tradicional que hacíamos antes al tercero o quinto año de producción la pastura declinaba en su productividad porque formaba una estructura tipo mata con mucho espacio desnudo y poca cobertura. Este nuevo manejo especializado del gato nos permitiría lograr más cobertura y una mejor dinámica de nutrientes en el suelo que nos estaría permitiendo lograr pasturas muy productivas y persistentes. Bueno, hasta hoy tenemos ensayos de 10 años de duración pero tenemos la expectativa de que duren mucho más haciendo un manejo especializado.